No estás muy grande como para patinar y yo pues les digo para patinar o para hacer algún deporte no necesitas tener cierta edad. Es que es como la vida, te caes y te paras y al pararte siempre vas a ser mejor que antes de la caída. Los amigos que creas son una familia, que compartes mismos gustos, mismas pasiones. Allá en los 70s todo el mundo patinaba, había pistas en los parques, había pistas públicas por todos lados. Después en los 80s se perdió todo eso, se dejó de patinar, las pistas se comenzaron a utilizar en los parques para hacer estacionamientos gubernamentales y cosas así. Nosotros comenzamos, te digo, hace como 8 o 9 años a promover este deporte y a la fecha hay a lo mejor más de 100 grupos de patinaje en todo México, nada más en la Ciudad de México deben ser unos 30 grupos más o menos. Hay además, se han desarrollado una diversidad muy grande de estilos de patinaje. En México en realidad nada más lo que se conocía en los 80s, 90s era el patinaje de velocidad y esto por las Olimpiadas. Es un deporte que primero empezó lentamente a recuperarse en México porque no es de que fuera algo nuevo y ahorita sí ya es un boom tremendo. Patino desde hace 12 años. Al principio fue porque tenía ganas de hacer un deporte y descubrí que no había como que tanto patinador y pues comenzamos con esto que es el eslalom. Este deporte como tal se desenfoca en Francia. Consiste en poner conos en el piso a cierta distancia y pasar entre ellos haciendo varias piruetas. Es una forma de sacar los problemas que tienes, de relajarte, de convivir, de conocer gente. Pues el patinaje te lleva a muchos lados. Los límites que se pone una persona es siempre la edad y el que pues no puedo, ¿no? Entonces, pues yo digo que para cualquier deporte no necesitas tener una cierta edad. Antes éramos muy pocos y ahorita ya se hizo masivo esto. De hecho se dan clases en todas las alcaldías de la ciudad. Muchas veces me he topado con personas que andan patinando solos y como que no les sale algo y se desaniman y ya lo dejan. Al principio yo creo que sí vas a necesitar de alguien para retomar como esta cuestión básica de cómo frenar, cómo trasladarte o los principios básicos del patinaje, pero ya posteriormente ya puedes ser como más libre, ¿no? Al principio lo tomé como hobby, posteriormente ya lo tomé más en serio. Me gusta mucho patinar y lo considero como ya un estilo de vida. El patinaje es un deporte en el cual tienes que estar practicando mucho. La sensación al sacar un truco que veía es imposible o que era muy difícil de hacer, cuando lo sacas es como de ¡guau! La gran mayoría, debe ser el 98% de los patinadores que yo conozco y conozco a unos 5 mil más o menos, o son profesionistas o son estudiantes o están haciendo algo de provecho. Yo creo que sí habría que quitar esta idea de que los patinadores son vagos, que nada más estamos en la calle. Ser roller es tener el deseo de ponerte unos patines y salir de tener una movilidad distinta para la que nacimos como humanos, bípedos, pedestres. En México se han construido algunos skateparks. Últimamente han construido tres buenos skateparks. El de La Mexicana, el de Constituyentes y el de Parque de los Coyotes. Pero cuando un patinador bueno, profesional, entra a esos skateparks, no puede hacer nada porque están hechos para patineta o para bicicletas BMX. Sería algo muy importante y tendría un desarrollo enorme si hubiera por lo menos un skatepark. Es decir, un parque para patinadores. Requieren bowls más grandes, rampas más altas, lugares de entrada y salida mucho más amplios. Un skatepark vamos a delimitarlo como un espacio de una especialidad, llamado agresivo en el término del patinaje. Es muy bueno que existan skateparks por todos lados, lugares en los cuales se pueda desarrollar esta disciplina. Aquí en México no hay suficiente espacio y no solamente en tema de skateparks. Necesitamos más explanadas planas para desarrollar otras actividades, ya sean derrapes, slides, slalom, carreras, carreras en plano. Miles y miles de actividades se pueden desarrollar en explanadas planas. Yo considero que el patinaje a nivel urbano va a tomar una postura muy importante en un futuro, ya que al ser un deporte ecológico, económico, de quema calórica y con traslados muy, muy amigables, si tú te subes a los patines, tienes la habilidad adecuada en los conocimientos, sin problema te podrías ir a tu trabajo si el trabajo está a menos de 7, 10 kilómetros de distancia. Y el tráfico y todo lo que está alrededor de la ciudad, bueno, empezaría a disminuir muchísimo. Obvio, la cultura en México no está bien desarrollado para no solamente el patinador urbano, sino la bicicleta y otro tipo de accesorios no motorizados. En un par de años vamos a empezar a ver ya competencias, incluso internacionales, aquí en México. Nada más que se organice un poquito más el movimiento, porque por ser un movimiento tan nuevo, pues están muy desperdigados los esfuerzos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!